... Una verdadera expresión de fe se produce en todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en este lugar tan emblemático para los argentinos, para los bonaerenses como es Tandil. Aquí, en este monte Calvario, donde desde muy temprano, durante el día, ahora por la tarde y también en la noche, muchísima gente que llega desde distintos puntos del país y la provincia se manifiestan en su fe. El monte Calvario es el tercero en importancia a nivel mundial. Se convierte para esta ciudad en uno de los lugares más característicos. ¿Saben cuándo se inauguró? En 1943, hace ya 70 años, con 14 grupos escultóricos que ilustran las estaciones del Vía Crucis en uno de los sectores del cerro. La escalinata de ingreso, esa que la gente sube y baja en forma permanente, tiene 195 peldaños. Fíjense ustedes, ¿no? Hay que tener fe, esperanza para subirla despacito, llegar hasta la cruz y descender. Son grandes, chicos y jóvenes los que se manifiestan. Estamos aquí con una señorita que... ¿De dónde viene? De Bragado, provincia de Buenos Aires. Muy bien, y contame por qué estás acá, ¿qué te moviliza? En realidad vinimos, bueno, de vacaciones con mi familia, pero bueno, el agregado de la parte religiosa hizo que elijamos venir a Tandil. ¿Te sorprende la cantidad de gente superior a otros años? La verdad que sí, yo nunca había venido antes en Semana Santa y la verdad que además de mucha cantidad de gente de muchas, de todas las edades, gente grande, gente de mi edad, nenes, chiquitos, la verdad que sí. No, de nada. El testimonio de esta joven, como de grandes y chicos, muchos que vienen en familia, nos vamos a desplazar unos metros porque también debemos destacar la presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, en este caso con un móvil al pie del Monte Calvario, personal policial de la superintendencia de comunicaciones. También a otros metros está el grupo Balcón y durante toda la extensión del camino hacia Tandil, en la ruta 2 y también hemos visto en otros accesos, la presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires con división motorizada y patrulleros. Es parte del programa que diseñó el gobierno provincial para dar seguridad y asistencia al viajero. Pero realmente conmueve y moviliza la cantidad de gente. Señora, buenas tardes, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires, capital. ¿Qué le parece? Excelente, ya lo conocía hace varios años que no venía, pero bellísimo, un lugar de paz total. Muchísima gente. Muchísimas. ¿Cree que ha influido la elección del Papa argentino? Pienso que sí, que así ha sido el Papa, nuestro Papa, nuestro querido Papa, sí. Muchas gracias, señora. Adiós, buenas tardes. Nos quedamos con esta imagen, con esta postal, se la regalamos a todos ustedes desde aquí, desde Tandil, provincia de Buenos Aires.